Un libro, una guitarra, un iPhone, un tronco de Beatles, un perro, un cuadro, una nuez, un piano, un buen whisky, uno malo, un caldo, todo, todo, todo vive. Creo que todos hemos tenido la terrible experiencia de abrir nuestra cartella y ver que está vacía. El otro día me pasó eso y lo primero que pasó por mi mente fue... No mames, cabrón, me van a mandar la chingada si les pido plata así como así, carajo. Pero bueno, finalmente me atreví a pedirle a mi papá. Y efectivamente no le gustó mucho la idea, me dijo que no fuera huevón, que me lo ganara. Cortaba el pasto, arreglaba el fregadero, cambiaba un foco, pintaba la pared, así que eso hice. Y la verdad es que más allá del dinero, me sentí muy orgulloso de poder ser útil en casa. Cortaba el pasto, me sentí muy orgulloso de poder ser útil en casa.